Yo no la olvidé, con ella solo pude encontrar amor Porque ya perdí pedazos de mi vida sin tenerla aquí Yo la encontraré y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré que la amaré por siempre y que me ame a mí Luna, 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 luna llena, luna llena que no estás aquí Quiero que aún no la alumbrara como esa, esa noche que la conocí Luna, 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 luna y mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión, la vieja felicidad prohibida En la noche que me perdió Oh, 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 oh Yo me pierdo aquí, sin una luz que alumbre mi caminar ¿Qué será de mí? Que sé que es imposible vivir si no está Yo lograré que vuelva su cariño a posarse en mí Y ya no estaré detrás de su sonrisa, que la tendré aquí Luna, 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 luna llena, luna llena que no estés aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa, esa noche que la conocí Luna llena deja pena que en mi vida, me consuelo mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida, en la noche que me perdí yo Siguiendo la luna por vuelta invisible La noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño a los olores más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Como mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño a los olores más Por ti yo bajaría el sol Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayan mentido Que hayas engañado Que hayas engañado a este corazón Solo en ti pensaba por ti Y lloraba de noche Soñaba que tú me querías Como si nada feliz vivía Ni te enterabas que yo existía Yo estaba muy enamorado Que a tenerte, tenerte a mi lado Vine a declararte mi amor Porque tú ya se latiré De mi corazón Y nena, nena, ven a mí Ven que a ti te quiero Mi solitario Estoy sin ti, sin ti desespero Y nena, nena, ven a mí Que al cielo bendito Te llevaría con mi amor Con mi amor bonito Oh, 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 oh Muévete, muévete, que muévete Y tres Señoría yo vengo a confesarme toda, toda la verdad Porque mi licor me ha hecho olvidar y a mi me tortura esta amarga verdad Señoría tiene que comprenderme, yo no, no supe que hacer Se redonde bien, quizás sin pensar, el valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor, que vino a cenar, mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, mareado dormí, desperté y en una habitación yo los vi Ni un segundo dudé y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé y los maté sin decir nada, ni nada Se rieron de mí con su traición que no esperaba Se rieron de mí, no me arrepiento yo de nada, de nada De repente, llegaron mis hijos y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije, mamá se ha marchado No me perdonen, no importa, ella no volverá Ella, para mí Mierda, ya llegué Me pedí perdón, por no haberle dicho a tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba Por haberla ilusionado con pagañas Y por solo darle amor que engaña Preciosa, responsable de mi locura Preciosa, en tu amor tu cuerpo tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentí de amor Y que no vivo sin estar a mi lado Me ha dicho que me perdona Parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona Parte de mi error Me ha dicho que me devuelve Parte de mi beso Me ha dicho que ya seré Sin olvidarte, amor Me ha dicho que me perdona, parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona, parte de mi error Me ha dicho que me devuelve, parte de mi peso Me ha dicho que yo seré, sin olvidarte amor ¡Dame amor! ¡Dame amor, para mí! ¡Hey! Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor en que me ha dado a mí Más menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete que niña mi madre de aquí Pobre de mí ¡Vaya! ¡Otra! 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 Pobre de ella sin fijarme en lo que hablaran! ¡Otra! Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío tu razón tenía un mañana Pedí de mí Pedí de mí mi corazón Mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien Nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor juez No me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia he de jurar ¿Cómo se puede perdonar? A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Al ver su vida así de fallecer Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la mató y cien mil veces más la haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza Sentí tristeza no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Al ver su vida así de fallecer Ay, por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Ok, ben, ben Música Música Gracias por ver el video.